Estaba yo acostado y ya tenía la luz apagada, ya me iba a dormir, cuando vi una pesadilla en la pared de mi cuarto y vi una persona ahí en el cuarto y yo pegué un grito. ¿Despierto o dormido? Y yo pegué un grito. ¿Despierto? No, estaba dormido. ¿Estaba dormido? No, estaba dormido. ¿De qué está hablando? De un duende. Y era un duende. ¿Y eso estaba grande? No, es que era chiquitito, yo era copa de la universidad. ¿Era universidad? Sí. ¿Y cómo era él, pequeñito? Chiquitito, por eso le decíamos duende. Y nunca me lo dejó orgullo, ¿quera ser un duende o ser una persona? ¿Tú? Usted a mí, la cara así, la cara así de a mí, se la sale a México. Bueno, la cosa es que a mí me gustaría como ver a un médico que sepa interpretarnos esas cosas que yo sueño. El sueño es una sensación humana que existe muy antigua. Y Ivonne, ¿qué nos querés hablar de eso? Les quería comentar que yo les quiero preguntar a Jorge, que es el protagonista del documental, que cómo se sintió él ahí viendo todo lo que él hacía, todo lo que Alex grabó él y todo lo que él tuvo éxito. O sea, ¿cómo se sintió? Que fueron muy lindas y que fueron llenas de... había mucha riqueza de... Jeremy, vos perdóname que yo te interrumpa, pero a mí me gustaría... ¿Te acuerdas lo que nos dijiste el otro día? Ajá, eso ya lo iba a decir, sí. Ah, perdón. Porque yo creo que es un regalo para los chicos, eso que nos dijiste el otro día. Sería divino que lo escucharan ellos y ellas también. Sí, bueno, yo lo que dije el otro día fue lo siguiente, que... ¿Qué pasa ahí adentro, verdad? Digamos, si es una experiencia que uno quiere ojalá repetir y repetir en otros espacios y tal vez no que sea lo mismo, sino ver qué pasa ahí adentro, ver qué vamos a hacer, qué podemos, digamos, nosotros también empezar a soltar pesos ahí para que empecemos a volar un poco. Que yo sepa, no. No sé, si hay videos... Sí, y lo meten en una cámara, un micrófono. Micrófono. Y lo meten a uno como en una cámara y a la par hay una cosa, un cilindro como de aire. Pero eso es todo el tiempo, eso a veces. O sea, que se graba todo. Todo el tiempo. Se graba todo. Hasta donde yo sé es que ese lugar es tan privado que es difícil saber lo que hay y lo que no hay ahí, la verdad. Sí, es muy feo estar ahí. Qué miedo si oyes eso. Es muy feo, es muy feo. Definitivamente. Ok, bueno. Siga hablando, amigo, que son solo invitados hablando del tema de la película. No, no, pues, ¿qué? No voy yo hablando de mí. Buen punto, amigo. Ahora que estoy pensando en tanta cosa, que no sé qué me pueden decir sobre esta película que llevábamos hace más de dos semanas. Callas. ¿Qué me pueden decir en la obra? Ah, sí, callas. Callas. Mi expresión. Mi expresión es una palabra muy grande, una palabra muy grande. Es una persona que expresa algo. ¿Y qué quiere decir eso? No sé, no sé, no entiendo. No entiendo. A ver si vos. Nejes, parece que dice nejes. Aquí tenemos una estampita. No sé quién lo habrá escrito, pero está darísimo. Pasado, pasado. Donde la mente está trabajando, aunque esté dormida uno, la mente está trabajando, porque la mente es demasiado poderosa. Y si yo dijera que si los sueños fueran reales, ¿qué? No, si son reales. ¿Ya existieron? ¡Bravo, bravo! Yo quiero decirles algo. ¿Vieras que sí? ¿Vieras que sí algo? Ay, perdón. Yo dije algo, que no sé qué fue lo que yo dije. Y ahí graban todo, ¿verdad que sí? Sí. Ahí graban todo y yo dije cosas y yo quisiera oírlas otra vez para ver qué fue lo que yo dije. Sí, porque yo hablé. Sí, porque yo dije algo.